Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es María Eugenia y te invito a que veas este video para que veas las ofertas que tenemos en la tienda de Walgreens. Estas ofertas van a estar disponibles hasta este 22 de julio, así es que si quieres saber cuáles son las ofertas que tenemos utilizando solamente cupones digitales, quédate para que veas este video. ¡Suscríbete! Adicional tenemos un cupón para especialmente los papel higiénico que es cupón de fabricante y solamente se puede utilizar una vez, que es de un dólar de descuento cuando compras un producto. Así es que adicional al un dólar con 25 que se te va a descontar por parte de la tienda, se te va a descontar este dólar haciendo tu producto de papel Scott por dos dólares con 75 centavos. Si tú tienes un pack de gasta cierta cantidad, toma en cuenta estos 3.75, ya descontando este cupón no afecta a tu total, pero este de un dólar con 25 sí. Así es que compra un paquetito de Scott y te va a costar solamente dos dólares con 75 centavos. Productos Body Wash de Dove están en una oferta, dice que si compras dos te va a estar imprimiendo 4 dólares en un Register Reward. Esta oferta por sí solita la puedes pagar con cualquier recompensa, con Walgreens Cash Reward o algún Register Reward que tengas. Si es que no tienes el cupón que te voy a estar mostrando aquí, participan solamente los Body Wash con el precio de 7 dólares. No participan los de Barra, los de Barra tienen otra oferta y tienen un precio de 9 dólares. Participan únicamente los Body Wash de 7 dólares, tanto los de mujer como los de hombre. Aquí te voy a estar mostrando los de hombre que también están marcados aquí en mi tienda y tienen marcada esta oferta. Compra dos y te van a estar imprimiendo 4 dólares en un Register Reward. A esta oferta también le vamos a estar agregando los productos que son para exfoliar. Déjame ver, a ver si están por aquí, porque no los veo. Se me hace que en esta tienda, acá están, mira. Estos productos te los recomiendo bastante, huelen muy rico y te dejan la piel muy bonita. Estos productos también participan en esta oferta, 7 dólares comprados. Te van a estar imprimiendo 4 dólares en Register Reward. Dove de Barra no participa en esta oferta. Productos que nos van a estar quedando muy bien porque tenemos un cupón digital que te voy a estar mostrando aquí. 7 dólares cuando compras dos productos. Así es que, ¿cómo te quedaría la oferta? Tienes que comprar dos productos, ya sea de hombre o mujer o también los productos que son los exfoliantes. En 12 te va a ser el total de 14 dólares. Vas a estar descontando este cuponcito digital de 7 dólares en dos productos. Así es que, tu total a pagar es de 7 dólares más impuesto. Esto sería con cualquier recompensa. Pero, ¿qué vas a recibir? Recibes 4 dólares en un Register Reward. Haciendo tu oferta por los dos productos de Dove por 3 dólares o cada uno de ellos por 1 dólar con 50 centavos. Se me olvidó comentarte que en la oferta de Dove también tenemos este cupón de dos. Así es que, solamente dale click a este de 7 en dos. Porque si le das click a este y también a este, el primero que se te va a aplicar es este de dos. Y ya no te van a estar descontando siete. Solamente te descontarían dos. Así es que, dale click a este de 7 en dos. Oigan, me estoy dando cuenta. Miren, esta oferta que no está marcada en el circular. Pero, estos productos que son desinfectantes, que son parecidos a los Lysol. Estos tienen un precio de 1 dólar con 99 centavos. Va a estar todo el mes esta oferta. Así es que, esta oferta se me hace muy buena porque el precio regular son de 5.49. Así es que, este producto que es de Linen y también este que es de Citrus. Tienen este precio de 1.99. Así es que, si necesitas esta clase de productos, aprovecha esta oferta que es todo el mes. Llegamos a la oferta. Estos productos de Pounce están por 4.9 dólares. Que serían, se combinan, son estos productos de Pounce de 60 trier sheets. Otro de los productos que califica es este Downy de 40 lavadas. Este no es. El de 40 lavadas ya no hay. Es igualito a este, pero aquí dice 40 lavadas. También estos productos de Tite Simple. Estos también participan a 4.9 dólares. Yo tengo entendido que estos productos sí participan en esta oferta de gasta 20. Pero, gracias a Gladys Cupones, que nos comentó que no está imprimiendo esta Catalina. A lo mejor la cancelaron desde la semana, bueno, iniciando esta semana. Pero puedes reclamarla. Aquí, tómale una captura de pantalla para que veas y la reclames en Catalina Marketing. Esta oferta vence hasta julio 29. Así es que, esta te la debe de imprimir. Si no te la imprime, tómale una captura de pantalla para que la reclames. Y de esa manera, te manden por correo tu Register Award impreso de 5 dólares y gastas 20 dólares. ¿Ok? Entonces, yo tengo entendido que estos productos sí que participan. Porque Joana, en Telegram, me comentó que compró los grandotes. Aquí en mi tienda no venden los grandes. Pero compró los grandes y se las imprimió la semana pasada o la antepasada. Entonces, checa muy bien estos productos. Pero bueno, estos productos están a 4 por 9 dólares. También los pots, pero de hecho, aquí en mi tienda no venden los pots. Estos productos los puedes pagar con cualquier recompensa. Con Register Reward, con Walgreens Cash Reward. Los puedes combinar. Puedes combinar Downy, Tide. Puedes combinar las Dyer Sheets. Y de esa manera, pues, pagar menos de tu bolsillo. Recuerda, son 4 productos por 9 dólares. Productos de Burpees entran en una oferta junto con productos de Cress y Oral-B. Dice que si compras dos únicamente, te van a estar imprimiendo 4 dólares en un Register Reward. Los productos oscilan entre 5 y 6 dólares. Pero estos productos, en especial los de Burpees, tienen cuponcito digital. Estos productos tienen el precio de 5 dólares, como lo estás viendo aquí. Y tenemos este cupón de 5 en 2. Así es que, ¿cómo quedaría nuestra oferta para estos productos? Sería llevar dos productos en 2. Se nos hace el total de 10 dólares. Descontamos cuponcito de 5 dólares en 2, que es totalmente digital. Nos toca pagar del bolsillo 5 dólares en cualquier recompensa. Pero, ¿qué vamos a estar recibiendo? Recibimos por parte de Walgreens 4 dólares en Register Reward. Haciendo nuestra oferta por únicamente 1 dólar o 50 centavos cada uno de los productos. Siguiente oferta que te voy a estar mostrando son los productos de Pampers. Estos productos, junto con los productos de Easy Ops, tienen una oferta de que si compras dos, te va a estar imprimiendo 4 dólares en un Register Reward. Adicional, compra dos y te van a estar costando 21 dólares. Para estos productos de Pampers, tenemos un cuponcito de 3 dólares cuando compras dos productos. Estos productos te van a quedar después de aplicar el cuponcito. Te vas a estar llevando dos bolsitas, menos cupón de 3 en 2. Tu total a pagar, ya sea con cualquier recompensa, serían 18 dólares. Pero la oferta de la semana es compra dos productos y te van a imprimir 4 dólares en un Register Reward. Después de recompensa, tus dos productos de Pampers te quedarían por 14 dólares o 7 dólares cada bolsita. Siguiente oferta que te voy a estar platicando es en los productos de desodorantes. Participan varios. Aquí te voy a estar mostrando la oferta. Compra uno, el siguiente a mitad de precio. Productos que califican Axe, Degree, Dove, Smiths y los Body Spray. Estos productos están a que si gastas 20, te va a estar imprimiendo 5 dólares en un Register Reward. Adicional, están a compra uno, el siguiente a mitad de precio. Cupones que tenemos para estos productos. Tenemos bastantes cupones. Solamente cerciórate de que califiquen los productos que vas a estar llevando. Cupones que tenemos para estos productos y productos que califican. Participan los productos de Degree. Aquí te los muestro. Checa los precios. Puede que en tu tienda sean más económicos. Los productos de Dove en Spray. También estos participan que están aquí, que son los productos de Barra. Estos son los más económicos de Dove de 6.79. También otros productos que participan son los productos de Dove, de Sodorante. Los productos de Degree. Es una mezcla que tengan las etiquetas. Y los productos de Axe, que son también estos de Barra. ¿Cuáles son los que nos van a convenir para comprar con cupones digitales? Te voy a estar mostrando los cupones que tenemos. Tenemos cupón de $7.50 cuando compramos los productos de Sodorante, ya sea de Barra o de Spray. Tenemos cupón de 2 en 1 para los productos de Axe, Degree y Dove. Y también los, dice Smith. No sé pronunciarlo bien. Y también tenemos otro cupón de 2 en 1 para los productos de Dove, ya sea en Spray o de Barra. Entonces, esos son los cupones que tenemos disponibles. Mi plan de compra para ti sería llevar estos productos. Sería llevarte estos de Barra. Déjame ver dónde están estos. Tienen un precio de $9.49, compra uno el siguiente a mitad de precio. Y vas a estar agregando este, que es de los sencillos, que tiene un precio de $6.79. Así es que, ¿cómo nos quedaría la oferta de estos productos? Los productos más caros serían $9.49. Sí, $9.49, que son estos. $9.49. Uno nos va a quedar a precio regular, el otro en $4.74. Así es que, lo agregamos. Y vamos a estar agregando este producto que está aquí, que tiene un precio de $6.79. $6.79. En nuestros tres productos de Dove, se nos hace el total de $21.02. Aquí ya cumplimos con el gasto a 20 de la oferta de la semana. Cupones que vamos a estar descontando por ser la oferta de la semana y estar llevando estos productos. Vamos a estar llevando este cupón, vamos a darle clip al de $7.50 en dos y también vamos a elegir este de dos en uno. De hecho, este es para Dove Care, se me hace que este solamente es para hombre. No, se me hace que este también califica por el de mujer, déjame checar. Sí, este cupón también participa para este pequeñito, así es que también lo vamos a descontar. Vamos a descontar $7.50 y vamos a descontar $2.00 para este pequeño. El de $7.50 es para estos dos y este es el de $2.00. Así es que descontando esos dos cuponcitos, nuestro total a pagar serían $11.52. La oferta dice gasta, pero te está imprimiendo recompensa, así es que puedes usar Walgreens Cash Award para pagar. Si no, sería pagar esto del bolsillo, que vas a estar recibiendo $5.00 por parte de la tienda por gastar $20.00, haciendo tus tres productos de Dove por $6.52 o cada uno de ellos por $2.17. Siguiente oferta que te voy a estar platicando es en los productos de Head & Shoulder. Estos productos tienen una oferta de compra uno, el siguiente a mitad de precio adicional. Si compras dos, te va a estar imprimiendo $4.00 en un Registered Reward. Estos productos participan los productos grandes y participan los productos chicos. Hay productos que cuestan $7.99, pero también hay productos que cuestan $7.29, como por ejemplo este, y está marcado que entra en esta oferta. Así es que te voy a estar mostrando cómo quedaría la oferta adicional. Tenemos cupón digital para estos productos, que es de $3.00 cuando compras dos productos. Así es que vamos a estar suponiendo que llevamos estos productos de $7.29. $7.29. Vamos a estar dividiéndolo para sacar el 50% del segundo. Uno te va a costar $3.64, el otro $7.29. Así es que sumamos $3.64 en nuestros dos productos de Head & Shoulder. Se nos hace el total de $10.93. Les contamos cupón que tenemos digital que se los acabo de mostrar de tres en dos. Nuestro total baja $7.93. Esto sería pagarlo con cualquier recompensa. ¿Pero qué vamos a recibir? Recibimos $4.00 en un Register Award por hacer la oferta de la semana. Quedando nuestra oferta de productos de Head & Shoulder por $3.93. O cada uno de ellos por $1.96, que no está para nada mal el precio para estos productos que son muy, muy elevados. Quiero agradecer a Claudia y a Pina por comentarnos de esta oferta a los productos de Nivea. A Claudia de una semana a la vez y Pina de ahorrando con Pina. Ya que nos compartieron esta oferta en los productos de Party Wash de Nivea. No dan nada esta semana, pero tienen el precio de $5.00. Adicional, también participan los productos de hombre, que son los productos Party Wash de hombre. Déjame ver dónde están. Déjame localizarlos aquí porque no los encuentro. Solamente veo los de mujer. No veo los de hombre aquí. Así es que, híjole, se me hace que aquí no venden los de hombre porque acá están los de hombre. Pero no los encuentro. No los encuentro, no los encuentro. No, solamente están los All Spice, los Serapil. Acá son las cremas. No, no están aquí los de hombre. Así es que si en tu tienda están los de hombre, aquí están. Los de hombre son más económicos, tienen un precio de $4.00. Bueno, estos productos no están regresando nada, pero nos comparten la oferta porque tenemos un reembolso por parte de Ivora. Y también tenemos un cupón digital. Tenemos un cupón digital de $3.00 cuando compras tres productos. Así es que estos productos se te va a hacer, si compras los de mujer, serían $5.00 por 3.00. Se nos hace el total de $15.00. Vas a estar descontando tu cupón digital que te mostré de tres en tres. Tu total baja $12.00. Esto sería pagarlo del bolsillo con cualquier recompensa. Pero no vamos a recibir nada por parte de la tienda. La aplicación de Ivora nos va a estar regresando $2.00 por cada uno de ellos. Límite de 5. Así es que te va a regresar dos por cada uno de ellos. Este te va a hacer el reembolso de $6.00. Así es que a estos $12.00 le quitamos $6.00 de reembolso de la aplicación de Ivora. Nuestros tres productos nos quedarían por $6.00. O cada uno de ellos por $2.00. Si tú compras los productos de hombre, serían $4.00 por 3.00. Se te hace el total de $12.00. Vas a estar descontando el cuponcito digital que te mostré aquí. Que es de $3.00 cuando compras tres productos. Así es que lo descontamos. Descontamos esos $12.00. Tu total a pagar de tu bolsa sería $9.00 o con cualquier recompensa. Pero la aplicación de Ivora tiene un reembolso menor al de los de mujer. De $1.00 por cada uno. Límite de $5.00. Así es que te regresaría $3.00. Descontamos estos $3.00. Sería igual la oferta. $6.00 por los tres. O cada uno de ellos. Perdón. Cada uno de ellos por $2.00. Así es que sale igual la oferta. Sean los de hombre o los de mujer. Solamente en Walgreens te tocaría pagar menos del bolsillo por los de hombre. Así es que muchísimas gracias a Claudia y a Pina por comentarnos de esta oferta. Tenemos bastantes productos. Únicamente por $0.99. Checa estos precios porque están súper, súper buenos. Estos productos de Crayola. Si te fijas, precio regular $4.29. Y están por $0.99. Así es que recuerda que la ventaja de comprar los productos aquí. Es que puedes pagar con recompensas. Y de esa manera pues gastas menos de tu bolsa. Estos productos también que son los lápices de cera. Estos también tienen $0.99 de precio. Ve el precio regular. Estos que son los... Son 20 marcadores por $5.99. Estos son 10 marcadores por $1.50. Así es que esta es una excelente oferta. Estos son 50 lápices de colores $10.99. Acá teníamos... Se me hace que este es un pegamento. Dice el Mers School que sería este. Pero este no es el que está aquí en oferta. Dice que el de 21 onzas. Este es de 4 onzas. Este también dice $1.99. Y ya se terminó. Así es que mira. Estos también... Este producto de Crayola también son $64 por $4 con $0.49. Tenemos también cuadernos. Estos cuadernos tienen el precio de $0.99. Son los de 80 hojas. Estos también que son los cuadernos que son de espiral. Estos tienen un precio de $0.75. Estos que tienen más hojas. Este trae $120. Este es de $120. No, el de 70 hojas. Es el que cuesta $0.75. Nada más que este está mal. Que sería este. Este de 70 hojas. Tiene precio de $0.75. El de $1.20, $1.99. Los folders, $3 por $1. Tenemos bastantes ofertas. Así es que si necesitas estos productos. Nuevamente te reitero. Que puedes utilizar Registered Reward para pagar. Puedes utilizar Walgreens Cash Reward. Y de esa manera pues obviamente pagas muchísimo menos. Por los útiles escolares de tus hijos. Siguiente oferta son los productos de Chic. Chic y Skin T-Mate. Estos productos. Algunos están en $9.99. Algunos en $6.99. Y algunos en $3.49. Te voy a estar mostrando la oferta. La oferta de productos de Chic. Dice gasta $20. Te van a regresar en Walgreens Cash. $5. Así es que esta oferta dice gasta. No puedes usar Walgreens Cash Reward para pagar. Estos productos están en oferta. Estos se los he súper recomendado. Tienen un precio de $9.99 esta semana. Estos participan. También otro de los productos que participan en la oferta. Son los productos de $6.99. Esos productos. Bueno primero te voy a estar mostrando los de hombre y de mujer. Estos son de mujer $9.99. Acá tenemos también la sección de hombres. También participan en esta oferta. Ya sé que compres esos. O los que te voy a estar mostrando aquí de Chic. Estos que están aquí. También participan en la oferta de gasta $20. Y te van a estar regresando $5 en Walgreens Cash. Por parte de Chic y Skin T-Mate $9.99. Otro de los productos que también tenemos son de $6.99. Tienen la misma oferta. Así es que estos productos participan $6.99. Esos que están aquí también participan. Y otro que les hemos recomendado bastante. Déjame ver dónde están. Estos son los que a mí me gustan. Porque son dos en un solo paquete por $6.99. Así es que esos también participan. También tenemos productos de crema para afeitar de $3.49. Que también participan en esta oferta. Que son estas de Age. Tanto de hombre como de mujer. Ahorita te muestro las de mujer. $3.49. Te estoy mostrando estos. Porque tenemos cuponcitos. Que van a hacer que pagues menos de tu bolsillo. Si quieres meterlo con algún perk que tengas digital. Porque nuevamente te comento. No puedes pagar con Walgreens Cash. Aquí están lo que son las cremas para afeitar de mujer. $3.49. Gasta $20. Recibe $5 en Walgreens Cash. Productos de Skin T-Mate. Que están en $6.99. Son estos. Estos traen $5. O traen $4. Traen $4. Tienen precio de $6.99. Y participan en la oferta. Estos también participan. ¿Sí? Entonces te los estoy mostrando. Vamos a hacer la compra con estos productos de mujer. Tú quieres combinarlos de hombre o de mujer. Como tú gustes. ¿Ok? Aquí te voy a estar mostrando cómo quedaría esta oferta. Ok. Oferta gasta $20. Recibe $5 en Walgreens Cash Award. $9.99. $6.99. $3.49. $9.99 más $6.99 más $3 dólares con $0.49. Se nos hace el total de $20 dólares con $0.47. Cupones que vamos a estar descontando. 4 en 1 para el que ya tiene jabón integrado. Descontamos este cuponcito de 3 en 1 para los productos de $6.99. Y para las cremas para afeitar tenemos este de $1 dólar y este de $1.50. Dale click a este para que se nos descuente más valor. Así es que descontamos $4, $3 y $1.50. Nuestro total a pagar del bolsillo serían $11 dólares con $0.97. Pero ¿qué vamos a recibir? Recibimos $5 dólares en Walgreens Cash. Nuevamente no puedes pagar con Walgreens Cash esta oferta. Vas a estar quedando tu oferta después de la recompensa de $5 dólares en Walgreens Cash por $6 dólares con $0.97. O cada uno de ellos después de la recompensa nos quedaría por $2 dólares con $0.32. Siguientes productos que te voy a estar platicando y es la oferta de la semana que nos encanta. Es en los productos de Complete Home de la marca de Walgreens. Estos productos están a compra uno, el siguiente, dos totalmente gratis. Así es que checa nada más estas diferencias de precios. Bueno, al menos aquí dice que cuestan $2.79. Pero en mi tienda si yo me las llevo me cobran $3.79 el precio. Puede que varíe en tu tienda si es que checan muy bien los precios. Porque si tú llevas una de $3.79 y llevas dos de estas de $2.79 te van a estar cobrando esta. ¿Ok? Entonces esta oferta la puedes hacer tanto en línea como en la tienda. Puedes pagar con Walgreens Cash Award. Puedes usar códigos para que pagues menos si haces la compra online. Pero estas compras quedan a excelente precio porque como te digo compra una y dos totalmente gratis. Así es que te llevas tres en tu carrito pero solamente pagarías $3.79 o $2.79. Participan tanto los productos que son para Freezer. Tanto las normalitas que son estas de aquí arribita. Por este precio ya sea $2.79 o $3.79. Pero por tres productos. Tenemos algunos productos que están en la oferta de la semana. Que si compras dos te van a estar imprimiendo $4 en un Registered Reward. Participan Gain, participa Charmin, participa Bounty, participan muchos productos. Pero chécate muy bien lo que te comenté y adicional esta información. Charmin no entra en la oferta de gasta $20. Recibe $5 en P&G. Estos productos en Registered Reward por parte del P&G. Estos productos de Charmin adicional hay cuponcitos no tan elevados. Pero pues puede que te ayuden un poquito más a pagar menos del bolsillo. Los productos que califican están por $11.99 o $9.99. Los productos de Charmin tienen el precio de $11.99. Y son estos paquetes de 9 equivalente a $36. Aquí está marcada la oferta. Comprados te imprimen $4 en un Registered Reward. Nuevamente esta oferta no califica para el gasta $20 del P&G. Y adicional no está imprimiendo esta semana esta oferta. Que la puedes reclamar pero Charmin no participa. Estos también participan $11.99 cada uno. Comprados te imprime $4 en un Registered Reward. Estos productos tenemos el cupón que te menciono. Es un cupón pequeño pero pues de cualquier manera vale la pena. Es este cuponcito de $0.50 cuando compras un producto. ¿Cómo te va a quedar la oferta? Solamente comprando Charmin. Serían $11.99 por 2. Se nos hace el total de $23.98. Esto lo puedes pagar con cualquier recompensa. Que vas a estar aplicando cupón de $0.50 en un producto. Sería pagar del bolsillo $23.48. Que vas a recibir $4 en un Registered Reward. Haciendo tus dos paquetes de Charmin por $19.48. O cada uno de ellos por $9.74. Como te mostré con los productos de Charmin tenemos oferta. Comprados te imprimen $4 en un Registered Reward. Participan diferentes productos. Participa Gain, Charmin, Bounty. Estos productos como te digo comprados. Algunos productos califican. Algunos califican para $9.99, $10.99 o $11.99. Aquí está este producto de Honestapol. Se lo muestro. Este tiene $14.8 onzas. Tiene precio de $10.99. Participa en esta oferta. Otro de los productos que participa en esta oferta. Es este producto de Downy Unstoppable. También tiene precio de $10.99. Tenemos estos productos de Gain. Que son los packs. Este trae $31.99. Tenemos también los productos de... Déjame ver cuáles son los Gain. Acá están los Gain. Los Gain que son los detergentes. Estos son los grandes de 88 onzas. $9.99. También no participan los Tite. Ok. Solamente productos de Gain. Productos de Downy. Otro Downy que participa. Aquí no lo manejan. No. Las dryer sheets tampoco. Bueno. Estos son los productos que solamente están marcados aquí en mi tienda. Estos productos que en este caso no participan en la oferta de Gasta 20. Ok. Nuevamente te muestro esta etiqueta. Pero como te menciono. Estos no participan en esta oferta. Más que el Bounty. El Bounty. Aquí te lo voy a estar mostrando ahorita. Porque de hecho en este pasillo no está el Bounty. Pero no está imprimiendo esta Catalina. Si tú los quieres hacer la oferta. No te va a imprimir esta. Solamente la oferta de la semana de comprados. Ok. Ahorita te muestro cuáles son los Bounty que califican. Para esta oferta tenemos cuponcitos. Tenemos cupón para los Unstapos de $3. Cuando compras un producto. Que califican para los productos de $10.99. Que te acabo de mostrar aquí. Los que cuestan $10.99. Califican para este cupón de 3 en 1. Tenemos cupón de Gain de 2 en 1. Tenemos cupón de $0.50. Y tenemos cupón de $2.00 para los POTS. Que serían estos de $11.99. Bueno hay que checar de $24.00 a $35.00. Si califican estos productos. Así es que bueno. ¿Cómo quedaría la oferta? Tú puedes llevarte un producto de Downey. O de Gain. De hecho aquí en Gain no hay chiquitos. Pero te puedes llevar uno de Downey de $10.99. Y te puedes llevar un producto de Gain de $9.99. Un Downey y un Gain. Serían $9.99. $9.99 más $10.99 por parte de Downey. Así es que en mis dos productos. Se me hace el total de $20.98. Descuentas cupón de $3.00 de Downey. Y descuentas cupón de $2.00 de Gain. Bajando tu total a $15.98. ¿Qué vas a recibir? Recibes $4.00 en un Registered Reward. Estos $15.98 lo puedes pagar con cualquier recompensa. Tus dos productos. Tanto de Downey como de Gain. Te van a quedar por $11.98. O cada uno de ellos por $5.99. Productos de Bounty que participan en la oferta. Y se me pasó comentarte. Son estos productos de $6.00 equivalente a $12.00. Porque son dobles. Estos productos están. A que si compras dos. Te va a estar imprimiendo $4.00 en un Registered Reward. Comparte oferta con productos de Bounty. Charming, Downey y Gain. Estos productos tienen precio de $11.99. También mira aquí están marcados. Con que participan en la oferta de Gasta 20. Pero no está imprimiendo este Registered Reward. Si tú quieres hacer la compra. La puedes reclamar por medio de Catalina. Aquí en la caja de descripción. Te dejo el video. O si no déjame un comentario. Y te mando el link. Para que te lo manden directamente a tu domicilio. Es solamente llenar un formulario. Tenemos cuponcito de $0.50. Para este producto en uno. Así es que solamente sería descontar esa cantidad. En tus dos productos de Bounty. Se te hace el total de $23.98. Descuentas cupón de $0.50. Baja tu total a $23.48. Sería pagarlo esto del bolsillo. O con cualquier recompensa. Pero por parte de la tienda. Te va a estar regresando $4.00 en un Registered Reward. Haciendo tus dos productos de Bounty. Por $19.48. O cada uno de ellos. Por $9.74. Siguiente productos que tenemos en oferta. Son los productos de Down. Estos son los pequeños. Tienen una oferta de $1.24. Adicional si compras dos. Te va a estar imprimiendo $1.00 en Registered Reward. Estos productos no tienen cupón. Pero sin embargo nos quedan a buen precio. Sería $1.24. Multiplicado por dos. Se nos hace el total de $2.48. Pero que te van a estar regresando. Esto lo puedes pagar en Walgreens Cash Reward. Nos regresan $1.00 en Registered Reward. Haciendo tu oferta por $1.48. O cada uno de ellos por $0.74. Te voy a estar mostrando esta oferta. Porque en mis tiendas no venden estos productos. Los productos de Gain tienen un precio de $1.99. Adicional tenemos un cuponcito digital. Que es de $1.00 cuando compras dos productos. Estos productos te están imprimiendo $1.00 en Registered Reward. Cuando compras dos. Como te menciono aquí en mi tienda no los venden. Así es que bueno. Si tú los encuentras sería $1.99 por dos. Y te hace el total de $3.98. Descuentas cupón digital de $1.00 cuando compras dos. Esto sería pagarlo con cualquier recompensa $2.98. Pero Walgreens te va a regresar $1.00 en Registered Reward. Haciendo tu oferta después de recompensa por $1.98. O cada uno de ellos por $0.99. Siguiente oferta son los productos de Febris. Los productos de Febris tanto de neutralizador de telas. Como estos que están aquí que son los aerosoles. También estos productos que están acá arriba que son los plugs. Estos productos déjame ver si aquí también estos. Mira los pequeños espacios pero ahora son los individuales. También los de carro pero acá están los de carro. Déjame ver a ver si están marcados. No, no están marcados pero aquí te lo voy a mostrar en mi aplicación. Estos productos tienen una oferta. Dice que si compras tres te va a estar imprimiendo $2.00 en un Registered Reward. Estos productos como te menciono participan bastantes. Participan nuevamente te muestro estos que son los desodorantes. Que son los spray. Pero aquí están mira los de los carros. Aquí está $3.29. Tenemos un cupón para este producto en específico de $2.30. Cuando compras un producto que este nos va a ayudar bastante a pagar menos del bolsillo. Aquí te hago el plan de compra por si quieres comprar estos. Puedes agregar los productos que te mencioné que califican. Aquí en mi tienda no hay muchos de carro. Y pequeños espacios también puedes agregarlo aquí. Yo agrego este porque tenemos este cupón digital de $2.30. ¿Cómo quedaría la oferta? Sería comprar tres productos. Cada uno te cuesta $3.29 por tres. Se nos hace el total de $9.87. Descontamos cupón que es de este plug. Descontamos $2.30. Nuestro total a pagar sería en cualquier recompensa $7.57. Pero por parte de la tienda vamos a recibir $2 en un Registry Reward. Haciendo nuestros tres productos de Febris por $5.57. O cada uno de ellos por $1.85. Que no está para nada mal el precio. Siguientes productos que están a bogo gratis con dos. Dos compra un producto de Arm & Hammer y dos te van a quedar totalmente gratis. Aquí en mi tienda los productos de líquido tienen precio de $7.99. Así es que pagaría $7.99 por tus tres productos de Arm & Hammer. O también los puedes combinar con lo que son los pots. Estos son los paquetes de 14 packs. Tienen precio de $8.99. Así es que llevándote tres de ellos pagas $8.99. Puedes pagar con cualquier recompensa. La siguiente oferta que te voy a mostrar es en estos productos. Es paquete de 16 rollos de Ángel Soft. Están en oferta esta semana por $10.99. Precio regular $17.99. Adicional tenemos un cuponcito que aquí te lo voy a estar dejando. Es de $1 de descuento cuando compras un producto. Así es que todos estos 16 productos de papel higiénico te van a estar costando únicamente $9.99. Dándole clip a ese cuponcito digital. Y nuevamente me han preguntado bastante que qué onda con este papel. Yo lo súper recomiendo. En especial este que es el rojo. Este está grueso. Tiene la calidad del Ángel Soft. Tiene precio de $1.99 todo el mes junto con este que es azulito. Te lo recomiendo bastante. Hubo una compra que compartimos gracias a Irma. Que yo utilizo a Walgreens Cash Reward para pagar. Y código para comprarlos online. Y que les salieran más económicos. Muchísimas gracias Hilda. Irma perdón por comentarnos. Y si quieres hacer esta compra. Aquí te dejo la imagen que publicamos en Facebook. Para que hagas esta compra utilizando Walgreens Cash. Si quieres utilizar Registry Reward en la tienda. Hazlo para que pagues menos. Y realmente vale la pena este papel higiénico. Y esas son todas las ofertas de la semana. Espero que te hayan gustado. Cualquier duda que tengas, házmela saber. De igual manera te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Actives tu campanita de notificaciones. Y también me regales un like para que más gente se ahorre en todas sus compras. Que tengas un excelente y muy bonito día. Muchísimas gracias por haber visto este video. Me despido. Bye bye.